Compañeros electricistas, hermanos mineros, el jueves pasado de nueva cuenta el mal gobierno que padecemos, dio una muestra de su vocación para defender a los intereses de sus aliados empresariales. ¿Quién es el señor que más la vea Mota Velasco? Seguramente su señora va a desalegar esas actividades. No lo pongo en duda. Pero lo más importante de este señor es que sus asuntos legales los atiende el despacho del todavía, lo que parece que va a renunciar, Secretario de Gobernación. Esta es la historia de tres años de gobierno en materia laboral. Comenzaron con el conflicto de carácter económico que le aplicaron a los sobrecargos, a los compañeros de la mentira del Potosí para destruir sus contratos colectivos de trabajo. Continuaron con la horrenda declaración de desaparición de una fuente de trabajo de un decreto presidencial y hoy, hoy quieren validar una resolución absurda de la Junta de Conciliación y Arbitraje por medio de la cual se declara que ya no existen las relaciones de trabajo en la mina de cañanea. Gran mentira, por cierto. Los señores dicen que es por causas de fuerza mayor, que el equipo ya no puede ser utilizado. Nunca lo pudieron demostrar. Pero curiosamente esos mismos que aseguran que la mina está inservible, hoy en las poblaciones vecinas están contratando esquijones. ¿Y qué quedamos? Si la mina no existe, ¿para qué contratan más trabajadores? Porque se trata de eliminar a un sindicato incómodo, porque se trata de eliminar un contrato colectivo incómodo, porque se trata de garantizar impunidad ante el crimen industrial de pasta de conchos. Y si esta historia se parece a alguna otra, lamentablemente no es casualidad. Por eso, hoy la solidaridad de todos nosotros como trabajadores tiene que estar con los compañeros mineros y tiene que ratificarse con el sindicato mexicano de electricistas. Yo quiero señalarles a ustedes, este viernes estaremos en Canadía manifestando nuestra solidaridad con los compañeros mineros. Pero también quiero decirles que este sábado tenemos una asamblea cañerá nacional del sindicato de telefonistas y allí tomaremos las acciones pertinentes. Allí iniciaremos las consultas para participar en una juega nacional, porque si a eso quieren orillarnos, tendrá la respuesta contundente de los trabajadores. Lo hemos dicho en otros coros. Somos hermanos en muchos sentidos de los compañeros electricistas. Compartimos su mismo destino, no sólo por la historia, sino porque también hoy la causal de que hayan querido desaparecer su contrato colectivo de trabajo es algo por lo que nosotros estamos peleando. Queremos la patria del trabajo del tipo de ley. Y hoy, hoy se publica que Televisa se apresta a hacerse cargo de ese negocio. Con la revista y sus aliados se hagan cargo de la red de firma óptica que no quería que tocara el sindicato mexicano de electricistas. Pues bien, los señores se van a quedar con las ganas. Y vayan de aquí, en adelante, nuestro apoyo y convicción decidida de estar con ustedes y los compañeros vineros en esta lucha. ¡Hasta la junta, 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 junta! ¡Gracias! ¡Gracias!